ha llegado diciembre nuevamente en un año acá en exodia house y por supuesto tenemos un nuevo futuro llamado reyes de fuego baraja de estructura para que estructura obviamente es un de hecho para llegar y jugar tú puedes compartir tres para tener tres veces todas las cartas que vengan aquí y hermanos de más jugar efectivamente la diferencia de baraja estructura y baraja de principiantes es que este es un poco más competitivo la baraja por ejemplo de más básica mucho más fácil para darlo entender pero hoy vamos a abrir reyes de fuego baraja de estructura que tiene como temática a los monstruos fire king o reyes de fuego en español está con el verlo esto me lo que viene bien vamos allá si se me gusta si esto llegó a la tienda hace poco así que pueden ya adquirirlo como pues manda el mensaje a la página de instagram o facebook diciéndole al moderador señor moderador soy de chile soy de alguna región o soy de santiago quiero adquirir este producto como lo hacemos y le va a decir que es por transferencia y con envío y toda la cosa yo voy a estar que es blablabla muy simplecito una vez que habría con cuidado esto no obtienen el mazo con el campito todo todo vamos con el combo es como una pequeña guía siempre vienen los estos pude marcan los combos básicos cartas que tú podrías agregar al de siempre que hay gente que compran los de dice que puedo agregarle bueno cuando compren un de en de estructura no voten esto porque si van a tener esa duda bueno aquí les va a decir lo que pueden que vemos no que buen monstruo sí y eso siempre les va a recomendar otras cartas que podrían usar ya chicos aprovechando que estamos acá antes de abrir y estructura les quiero decir que ya está disponible bueno siempre ha estado disponible todo el año la caja navideña o la caja de principiantes que al fin y al cabo es lo mismo aquí hay una imagen pueden adquirirla en la tienda sólo encargar la policía no facebook es una caja que contiene todo lo que un novato en junio necesita una estructura de play más una cajita una cajita una carpeta no no para una carpeta y viene con cartas sueltas viene con toda la verdad tienen bastante completa para que tú puedas empezar a jugar yo puedes pedirla a la página de facebook o del instagram ahí les van a atender muy cuenta que van a dar un niño de 11 12 años y lo va a abrir y va a explotar se le va a mezclar la cabeza porque tiene toda la caja es muy completa vamos allá vamos el mojito como se llama la carta la primera se llama sagrado el rey de fuego de el unitos y en la vez hace el nombre no 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 es Aquí conscripto la compra de 28 mil o más en la tienda pueden llevarse una lozart. ¿Cuál es la nueva lozart que llegó? La de la maga oscura y la de la artura, ¿no? No, el ninja. ¡Ah, el ninja es! Mira, este no se ha tocado. Bueno, no importa. Ya. Este es como el monstruo Az. Del mazo, ¿sí? Sí. Este es nuevo también. Creo que las primeras siempre son nuevas. Sí. Este es el avatar del alto rey de fuego. El nuevo Krim, Krim. El avatar del rey del fuego. Ranked, Balik. ¿Sí? Esos son nuevos. Esos son nuevos. Esos también son nuevos. Santorio del rey de fuego. Interesante. ¿Ese es? Sí, nuevo. Y viene con lexi. Yo insisto en que antes los estructuras venían como con una brillante y el resto de lo todo común. Cada estructura viene como con no sé cuántas brillantes. Eso también es nuevo. Uh. Eso también es nuevo. Vean muchas cartas exclusivas que son de la estructura. Sí. Es el monito por el cual todos vamos a jugar de Able Star. Mmm. Fuego. Level 1. Este se supone que viene a cambiar el formato, ¿no? Va a ser de las suyas. Aquí vienen los reprims. Hacer traviesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas brillantes en una estructura deck. Me parece genial. Bueno. Vamos con los reprims. El avatar del rey del fuego. El pollito chiquito. El pollito pío. Este también es antiguísimo. Aparte del rey del fuego. Toda una temática de fuego acá. ¿Cuántos años pasaron para llegar a esta estructura? No sé. Mucho. Más de 10 años. Creo que ese pajarito venía de una carta. Claro. Blaster. Has muerto. Te vi morir. Estaba feliz. Que bueno. Vete. Te vi morir y fué el monoso. Vete. Ahora está limitado a uno. Pueden jugar solamente una copia. Por si llegan a comprar tres estructuras, solo pueden jugar uno. Por si acaso. Les aviso. Este creo que está a todo. Todo lo que hay. ¿De los blaster pequeños? Creo que sí. El primer día en la final del 2013 del Nacional de Chile. Este monos bueno. Este antes era muy cara cuando salió la primera vez. ¡Uh! El truquim, ¿no? Sí. Este lo usa Axel. En Hakes. ¿Qué capítulo? Capítulo 100. 108. ¿108? O sea. Sí. ¿Qué capítulo? ¿108? no creo que cuando se está con axel y cuando tiene como de reina xaios este lo usa para removerlo con alma de fuego para pegarle la mitad del daño nunca yo nunca yo la gente lo está sacando de los despítulos para jugarlo y ahora lo pueden tener como esto lo que es este nuevo no no recuerdo el uso de la hoguera la canción de la hoguera calabardo muy bien este era en un sobre me acuerdo yo venía en el sobre de los de los punky este no la verdad es que había un ahora era como un soporte de este que hicimos bueno o no recuerdo también en el espíritu la poma de esta interesante carta muy interesante como mira como bajado se muestra alfa bueno 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 el reprimiento que necesita así que está muy bien la grantera super de la estructura también era súper sólo para el rollo juega esta carta cuando era chico oh thank you estás aquí bueno 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 también pues también es la manera muy buen reprimio y necesario está muy cara porque no había reprimiento que uno de los ganan tiempo está buena para hacer daño Tributo Torrencial Esto es un excelente reprint De hecho Si, si los reprint de esta caja son muy buenos Está muy bueno este deck Que vengan a hacer un enchantment agujero Torrencial, está perfecto Está genial Pero es común Sí, es común Está genial esta estructura ¿Qué están esperando? Esto, esto, se usa mucho Adquiérelo Oh mira Años, años Esto está genial ¿Cuánto le diráis? ¿Ocho años? Sí, porque esto es de Si eres un niño y estás haciendo este video junto a tus papás Tu papá debe estar ahora diciendo Chuta Y la señora mirando al lobo Dime que compre el regalo al niño No son para el niño, son para mí Lobo Terrible de diamantes Te vas a recuerdo Antes Era muy bueno Antes Solamente existía secret Antes Y con tenerlo era muy lisa Era muy bueno Y lo saben El tiro rato Esto tenemos reprint Reprint El producto se encuentra disponible en la tienda que soy el house Ya lo saben Viene diciembre En poca navideña Pueden venir acá a la tienda Aprovechen de comprar sus regalos para navidad Háganlo con anticipación No lo hagan Todos tres días antes de navidad Porque los envíos se van a atrasar Y van a llegar después de navidad Y pueden tener problemas por eso Eviten eso Si te caigan las cartas Pero bueno Muy bueno reprint En el estudio La verdad Altamente recomendable Últimamente Corami se ha mandado Unas estructuras muy Muy bien Muy potentes Así que Altamente recomendable Para jugar tu video Si estás empezando Esto también te va a servir muchísimo Muy bueno Muy bueno Vienen muy buenas cartas Para empezar a jugar Y eso Acá tenemos de todo chicos Tenemos restos de Accesorios Carpetas Borritos Todo lo que necesiten Y Rick ¿Por qué promocionas tanto tu tienda en tu canal? Bueno Porque es para eso ¿No? Ya Nos vemos en el siguiente video de Exodia Manifiestate Si La tenía ahí solamente para hacer eso ¿No tenía ni un regional que promocionar? Ah, ¿cierto? Hoy me parece que se me había olvidado ¿Verdad? El 20 de enero En Santiago En el hotel Almacruz Tenemos el regional Nuestro regional De hecho De este sobre Tenemos regional El 20 de enero Para que estén al tanto Chicos Vayan Por favor Vayan Va a ver Dragonduel Va a ver de todos Va a estar genial Dragonduel siempre gratis El dragonduel es para los niños Menores de 13 años ¿Sí? Menores de 13 Para que vayan Eso Voy a estar yo Voy a ir organizando Y todo Y Excelente Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!